Estamos comunicados con el doctor Arias Ghibert El doctor Arias Ghibert, según Adrián Albor, que lo va a presentar Yo le digo Arias Ghibert, ahora nos va a decir cómo se dice bien, pero El doctor Arias Ghibert, ¿cómo es Enrique tu apellido? En realidad es Arias Ghibert Bueno, estamos hablando con una persona, este programa nos da la posibilidad de hablar con gente que uno admira Con gente que uno aprecia, que uno quiere, que realmente... Y este es uno de esos casos, estamos hablando con una persona que yo no voy a renunciar nunca al sueño De tenerlo algunas veces en la Corte Suprema, aunque seguramente él no va a decir que no quiere Que ya está, que no dejen descansar de una puta vez, después de haber hecho tantas cosas buenas por todos nosotros Estamos hablando de Enrique Arias Ghibert, Arias Ghibert Que fue juez de la Cámara del Trabajo durante el régimen macrista, en el cual el Ministerio del Trabajo no aprobaba las paritarias por altas No, muchachos, no pueden cerrar paritarias tan altas Y con toda la valentía, porque lo más fácil del mundo era hacerse el tonto El doctor Arias Ghibert y la doctora Temis, ¿era el apellido de su compañera? No, 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 doctora Marino Doctora Marino Doctora Marino La doctora Temis fue, la doctora Temis fue una, fue durante mucho tiempo, en mi secretaria, en la primera instancia En la que no estuve, no estuve bajo el reinado de Macrista, sino bajo el sultanato de Menem Pero bueno, ellos sufrieron, sufrieron la persecución del macrismo Yo recuerdo aquel día en que estábamos ahí en la calle Lavalle Y que te asomaste, Enrique, querido, por la ventana Y viste como el apoyo popular con la persecución que te hacía el macrismo por defender los derechos Digo, no es que uno defienda los derechos de trabajadores Enrique le tocó ser juez, se supone que uno como juez es imparcial Pero dentro de una imparcialidad están los derechos de los trabajadores Y no podía ser de ninguna manera, escapa a toda razonabilidad jurídica Que el Ministerio de Trabajo no apruebe una paritaria por ser demasiado ventajosa para los trabajadores Que no lo era, ¿no? Pero, digamos, no quiero pasarme el programa hablando de esto Tenemos a Enrique Arias Giver Y un día les cuento cómo fue todo eso Pero hoy queremos hablar con vos, Enrique Porque sos para nosotros siempre un referente Sos una persona que milita en derechos humanos Docente universitario Hoy está... ¿Dónde estás, Enrique? Estás en una provincia, no estás en Buenos Aires Estoy en la República al borde de la Secesión de Mendoza Ja, 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 Mendoza era Yo había puesto una ficha hasta que estabas en Córdoba Pero bueno, Enrique, Argentina estuvo al borde de la guerra civil Estábamos diciendo recién Si hubiera salido esa bala de ese cañón Seguramente hoy la Argentina A menos de 24 horas del suceso sería otra, sin ninguna duda Y queríamos escuchar a vos ¿Qué opinás de todo esto? El antecedente más cercano a nuestra América Es justamente el asesinato de Carlos Celia Gaitán En Colombia Que fue lo que inauguró justamente 40 años de guerra civil en Colombia Que recién ahora se empieza a saltar Con el triunfo democrático de Petro Así que eso nos da toda una idea Y, o sea Es como que saliera todo Que estuvo tapándose Con toda esa violencia Y además una respuesta popular Que llevó a que Por ejemplo Es sintomática la presencia de su vicepresidente También en Colombia Una compañera Por lo que se quiente Mujer En una sociedad machista En la que además Los principales Los ricos estaban señalados Que es un destino Que hay gente que está dispuesta A plantearlo ¿Puedo escuchar? ¿Cómo le va? Sí Gustavo Rojas le habla ¿Cómo le va? ¿Qué tal? En función de eso De la magnitud De lo que puede producir Un magnicidio Y más en nuestros países Cuando la brecha De desigualdades Enorme Entre los que más ganan Y los que menos ganan Me atrevo a decir Que Que tienen la La mala suerte De que El peronismo Nació Para enfrentarlos Y por ahora No ceder Nada Con respecto A A estas cuestiones Este De movilización ¿No? Que Que son un ejemplo Hasta en el mundo Pero No quiero Detenerme ahí Sino En Este Los porqués Bueno ¿Qué ganan Estos sectores Que Alientan Estos climas Que terminan Con este Personaje Neonazi Que no quiero Que sea un loco suelto Sino que hay muchos Que no se atreven A hacer lo que hizo Este hombre Pero su discurso Los delata ¿No? El odio Esa bronca Del insulto Este ¿Qué es lo que Lo que piensa De De esta situación En estos términos ¿No? De si esto puede Tener un fin ¿No? Porque esto Es como que se repite El Estado de Argentina ¿No? Bueno Hay algo que me parece Que es fundamental Que entendamos Que tiene que ver Primero Con que Si bien los medios Por comunicación Tratan de presentar A la grieta Como algo Que hace La división De los sujetos Constituidos O sea Bueno Estamos Los argentinos Estamos divididos Por una grieta Que además La provoca Alguien que es malo Por ejemplo Tenemos los diagnósticos Infantiles De él Doctor Que supone Que es El médico Se arregló Podemos Esa papeles Lo decir La grieta No El resultado De una voluntad De un enfrentamiento Sino Que justamente La grieta Y así Era como Se usaba Siempre Porque Se obtiene La nata Que Todos Los periodistas O yo Natal Que son periodistas Iguales Ahora Que me hacen Cuando salía Que hay Todos Los Conquitos Que Que Explica mejor Cuál es la grieta Y por qué Agrieta Es Justamente Una operación Cultural Que Agrieta En realidad Tiene su origen En expresiones Que tiene Mil Polar En su Nueva Son de Poco Paco La grieta Nos pare Y la Argentina Es un ejemplo De esa grieta Que nos pare Es decir Argentina Que nace Como colonia En el poder Español No se parida Por esa grieta Y en esa grieta Tenemos Los que quieren Una economía Exclusivamente El servicio De El mercado Externo Y lo que queremos Una Argentina Soberana Que para ser Soberana Tiene que ser También Justa Y libre Y esa posición Que justamente La reivindican Del Alpernismo Tiene una historia Que nace Con Moreno Con Dorrego Con Artigas Y por supuesto De no Pará Cierre Estuvieron Los víctores Y sus Polaneres Asesinos Como Paunero Y de Todo el país Que son Los asesinos De los continuadores Estajistas Los que Tienen El camino Entre los primeros Joder Y Ya el gobierno Popular De Joder Que son Felipe Valera Y el Caio Peñalota Los fueron Objetos De asesinatos Y genocidios De todo Nuestra República Porque Querían ¿Qué cosa? La República Unida De América Latina En cambio Y el único País De América Latina Que quiso Un país Libre Independiente Desarrollado Incluso Si vos querés Para que De los Autos Nexiales No que Sea una Cantoría De Nexcerno Fue Paraguay Que por Supuesto Esta Argentina Metrista Ese Uruguay En mano Del Partido Blanco Y El Gobierno De Brasil Lo que hicieron Fue Provocar Unos Genocidios Más Espantosos De Amén Para Que Prácticamente No Quedaron Paraguayos Para Unes Y Se Inició En Que Se Desarmó Es Un Artecedente Clarísimo Lo que Fue La Inquidia De Paraguay Por Haber Querido No Inquidia Y Esa 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 Doctor La Patria O Nos Deja De La Patria Si Te Escucho Si Porque Se Pierde Su Voz No Se 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 Está Moviendo ¿O El Éter No Sé Qué Le Pasa Que Se Empezó Cuchando Bien Después Se Fue No Sé Si No Sé Díganme Ustedes Compañeros Yo Me quedé Un poco Doctor ¿Qué tal Cómo Le va Susana A Suti Cuando Usted Empezó Diciendo El Único País De América Latina Que Quiso Ser Un País Soberano Como Fue Paraguay Fue Prácticamente cercenado por la argentina mitrista del uruguay del partido blanco donde los subcineron en una guerra que terminó por hundirlo es así así y debía haber terminado y que el único país que quiso ser independientes durante 19 y nosotros y lamentablemente claro esa historia refleja que que teníamos una misma raíz hispánica podríamos decir porque la mezcla del mestizaje con con los indios este no digamos hizo desaparecer parte de los pueblos originarios y con con este con con esta guerra fratricida con contra paraguay también se fueron nuestros hermanos afrodescendientes y la cuestión es todo esto que muy bien relató y muy bien escribió y apuntaba a eso pues si uno no contextúa porque suceden estas cosas históricamente a históricamente entonces uno empieza con el curso no estoy en contra del odio estoy en contra de la violencia sí claro pero la violencia de los sectores que tienen poder de los sectores que quieren que los pobres sean más pobres o que sean directamente esclavos pero empieza otra otra un remember de de esa historia yo creo que los argentinos algo hemos aprendido en estos 40 años de democracia sí creo que se aprende muchas historias pero lo que quería fundamentalmente era primero señalar que no es cierto que existe una grieta porque me tiene mala de acuerdo al diagnóstico y el general caso no lo que quiero decir es que hay una grieta porque la grieta nos paga a nosotros como sujetos y eso te digo que sucede siempre entre países dependientes y países hegemónicos entre los humildes y los poderosos los que creen dueños del país cuando tiene gente que se creen dueños del país y además tiene todos los productos colocados entonces extranjeras no cierran el ciclo de capitalismo que todo capitalismo central por ejemplo trata de cerrarse con el consumo otros tipos no necesitan de nuestro consumo por eso consideran por ejemplo como decía el nuestro querido rey macri que no hay que reducir los costos y los salarios son un costo más por eso sólo puede decir esa auténtica república bananera que está en la cabeza de ese sector de la derecha que además está portando todos los estos estandartes de una situación cuando son exactamente lo contrario de hecho creo que para hablar exactamente de la actualidad me gustaría recordar dos cosas que son los antecedentes inmediatos lo primero es una propaganda de hoy que supongo que en segundo lugar la existencia de un partido judicial que está dispuesto a secuestrar la república y la democracia porque ellos están colocando una posición superior al pueblo o sea, yo fui 32 años de juez, yo fui 32 años de juez, yo fui 32 años de juez, aunque siempre que nunca el pueblo argentino tuvo el mal gusto de votarme y por tanto siempre fui respetuoso con las decisiones republicanas si tomé alguna decisión en cuanto el Estado porque había una disposición aberrante una condición aberrante de lo que disponía el poder ejecutivo y la constitución pero era algo que yo hacía siempre con pena porque sabía de la responsabilidad institucional que tiene un juez a quien nadie votó respecto a alguien que bien o mal lo ha votado pero no obstante eso, tenía que tener respeto por el voto que por alguna razón o por otra fue a favor de él cosa que conmigo no sucedió, ese respeto bueno es el que falta justamente a la derecha por eso tratan de atropellar, tratan de faltar respeto al pueblo que es el único soberano en la escasez y que tienen formas que están por encima de la democracia y la república un ejemplo que me parece fundamental que fue que luego del atentado contra nuestra vicepresidenta de todos los argentinos fue la comunicación del órgano oficial del partido judicial, estoy hablando de la Asociación de Magicales y de la Justicia Nacional ¿Qué dicen estos muchachos? La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Nación expresa su alta preocupación en los hechos que han tomado Estado Público en los últimos minutos que involucran a la señora vicepresidente de la Nación Cristina Fernández de Kirchner y por supuesto parece que en los campos de la Ciencias de la Nación y por lo que no van a los judíos de acuerdo a la Asistencia de la Justicia Nacional Doctor, la tenemos también en línea que puede estar un ratito nada más y seguimos, aprovechamos porque tenemos... No corte, no corte el doctor No corte el doctor, doctor Arias Givert, pero tenemos muy brevemente a una luchadora social que sabemos que tiene compromisos la vamos a tener muy brevemente, estamos hablando también con Gabriela Carpinetti que es Directora Nacional de Acceso a la Justicia, aparte es una abogada militante yo tengo el gusto de haber compartido muchas luchas Gabriela, ¿nos estás escuchando? ¿Qué tal Adrián? Compañeros, compañeras, muchas gracias por la comunicación tenía un viaje medio largo en auto, pero la verdad que paré porque quería saludarlos y conversar un rato con ustedes, gracias Bueno, y lo tenemos también a Arias Givert, que también te está escuchando que es un lujo para nosotros tenerlos a ustedes dos también a Arias Givert ¿Cómo estás Enrique? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien Bien, tanto tiempo, ¿cómo andás? Bien, con ganas de escucharte Bueno... Abrila... Yo venía pensando... Decime Adri, decime No, ¿cómo te va? Gustavo Rojas te habla Gustavo, ¿cómo estás? Muy bien Quería preguntarte, porque te he escuchado en diversos medios hablar de la cuestión de seguridad, ¿no? No quiero hacer eje en la cuestión esta que ahora van a salir a decir seguramente de que la custodia y toda esa cuestión sino de lo que pasó, que parece que hubiera pasado hace dos meses el sábado pasado, ¿no? La función de la policía en esta sociedad porteña y el rol que tiene, digamos, que viene a cumplir, que no es el mandato del estatuto constitutivo de la ciudadanía y tampoco la ley que limita, por ejemplo, el uso de armas de fuego en las movilizaciones queríamos conocer tu opinión, tu visión, con respecto al porqué se produjeron estos hechos Mira, las últimas 48 horas previas al suceso de ayer a la noche, que indudablemente conmocionaba a la sociedad argentina y al mundo algunos referentes, dirigentes, militantes, bueno, funcionarios, hemos denunciado que el sábado pasado efectivos de la policía de la ciudad, que hoy la justicia debe determinar quiénes o quién efectivamente estaba portada munición letal, estando esto prohibido en el marco de la represión que se llevó adelante a un efectivo de la policía de la ciudad se le cayó, se le perdió, se le escapó, o vaya a saber qué, que es lo que tiene que determinar la investigación fiscal abierta una cartuchera compuesta por dos cargadores y por 32 balas de promo algo que está terminantemente prohibido en la ley orgánica de la policía de la ciudad en su capítulo 5º, artículo 99, establece que no se puede concurrir, no pueden concurrir los agentes policiales a las movilizaciones y manifestaciones públicas con armas y municiones letales es decir, no es solamente la resolución del Ministerio de Seguridad que data de cuando Luz Lagarré era ministra y prohíbe esto en las movilizaciones populares sino que la propia ley de la policía de la ciudad, cuando se finaliza el proceso de traspaso de nación a ciudad, también establece la misma disposición y que luego de esto el episodio siguiente haya sido lo de ayer a la noche bueno, habla de una sucesión de hechos que no son casuales, no son desafortunados no están desconectados entre sí, sino que habla de un escenario de una violencia increyendo paradójicamente a ese policía que deberá determinar la justicia quién es y que debería ya haber denunciado, se perdió, se le escaparon esos dos cargadores con estos 32 balas, paradójicamente tenía dos cargadores con balas, ¿no? bueno, nada, creo que es una imagen muy muy fuerte porque sabemos que la represión del parque indoamericano bueno, que fue lo que luego suscitó que Cristina Fernández de Kirchner crease el Ministerio de Seguridad comenzó, entre comillas, como un error de un policía que en vez de agarrar balas de goma, agarró balas de plomo y disparó lo que derivó en dos muertes y en muchos heridos bueno, recordemos que la causa del parque indoamericano sigue impune pero marcó un antecedente, un antes y un después porque luego de eso se creó el Ministerio de Seguridad protocolos, resoluciones respecto a manifestaciones públicas que ni Bullrich ha podido derogar y obviamente muy preocupados porque todavía sigue habiendo sectores de la oposición política que son outsiders de la democracia que han decidido ubicarse como outsiders de la democracia y esto es muy muy peligroso por suerte hoy el pueblo se manifestó pacíficamente y dejó en claro cuál es el camino para evitar esto compañero bueno, Gabriela, te agradecemos sabemos que estás, te agradecemos mucho por tu participación en donde está la justicia y bueno, seguramente te vamos a estar molestando más adelante para volver a hablar muchas gracias muchas gracias gracias agradecemos también al doctor Arias Givert que participa como uno más de nosotros en este momento y nosotros lo cortábamos hace un ratito cuando él estaba contando que donde realmente reside el poder de los jueces porque la prensa se encargó de demonizar a justicia legítima pero donde está el poder de los jueces es en la asociación de magistrados y recién nos leías querido Enrique un comunicado realmente frío un comunicado realmente ni siquiera tibio diría frío de como para cumplir escribía algo y pusieron esto ¿qué era lo que nos contabas? yo te diría que ni siquiera es frío porque en definitiva lo que está diciendo es que los hechos involucran a la señora presidenta es decir como si ella tuviera actividad en el hecho tales sucesos enmarcables en el enrarecimiento de la estima social que hoy no se vuelve resultan repudiables por su manifiesta contabilidad de la paz social la culpa lo tiene el enrarecimiento de la de la de la sociedad que supongo serán las movilizaciones la obligación todo lo que hace a una sociedad democrática y plural en la que justamente no hay un único sentido y además lo peor de todo es el último párrafo manifestamos nuestro incondicional apoyo ¿a quién? le pregunto Adrián ¿a quién puede manifestar su apoyo a la asociación de magistrados? sí, la verdad daría la impresión faltó que decir que Cristina tenía la pollera muy cortita y que él estaba a esa hora de la noche, ¿no? dice manifestamos nuestro incondicional apoyo a los magistrados y magistrados del Poder Judicial y Ministerios Públicos que deban intervenir en el cintento de los hechos o sea están diciendo vamos a apoyar a quien quiera decir lo que nosotros queremos oír ese tipo de cosas que está en marcha en esa posición fundamental que tiene el Partido Judicial que como tú le estoy diciendo es un peligro para la República y para la democracia y si a esto le agregás incluso la cargaduría de Rosati que fue un ministro de la Corte a quien lo eligieron por decreto dijo hace pocos días en el sin creyendo que la Constitución argentina está a favor de la Constitución argentina está a favor del capitalismo que alguien quiere cambiar la Constitución que la reforme o que haya una revolución la Constitución argentina tiene un montón de posibilidades entre las cuales está a entender que por ejemplo si garantizamos el derecho a propiedad es para que todos tengan propiedad y no para que algunos la tengan y justamente el capitalismo como tal es la exclusión de propiedad de vastos sectores de la población pero la propiedad como derecho humano es asegurar a cada uno de nosotros aquello que nos hace persistir como humanos necesitamos vivienda y eso sí tiene que ser nuestra propiedad tenemos que estar seguros en nuestro techo y sin embargo eso no es de lo que habla Rosati o sea de las múltiples opciones que justamente hace el acuerdo político la discusión del soberano ellos lo quieren carpetar y cerrar y por eso todo esto explica el odio que tienen hacia las figuras de una mujer que como dijera el comandante Fidel Castro está en los más altos estándares de la historia de América Latina que es nuestra vicepresidenta Cristina Farnández de Kirchner que justamente por eso tiene todo el odio por mujer por inteligente por brillante todo eso hace a todo un discurso espantoso en el que justamente se enredan todas las figuras de la reacción y convergen en ella creo que tanto ella y espero que Francia en el futuro signifiquen justamente un nuevo amanecer de América Latina una América Latina unida que sea capaz de avanzar pero tenemos que andar con cuidado porque están permanentemente preparados para provocar porque están buscando la excusa para recrimir las manifestaciones del pueblo yo te diría que hay todo un impregendo hay toda una preparación de esto que ahora quieren hacerse los estúpidos los comunicadores sociales y los jueces de la corte que olvidan su responsabilidad institucional haciendo declaraciones que nadie les pide para decir que mi preferencia política es la única que vamos a aceptar que justamente lo que hacen es enredecer el clima social es decir lo que tenemos que asegurarnos nosotros y además tengo una cosa la vigencia de los derechos humanos es por definición anticapitalista esto no significa que estés en contra del capital estamos en contra del capitalismo que es que el dominio de la economía esté en manos de los que tiene grandes potencias de la capital o la economía la maneja el estado o lo manejan los capitales uno se llama capitalismo y otro se llama un país con una patria justa libre y soberana eso yo creo que es la gran diferencia Enrique a ver si entiendo entonces lo que dijo este juez de la corte digamos que para este juez de la corte la democracia es inconstitucional ¿no? porque el pueblo vota a la izquierda está mirando la constitución digamos ¿no? exactamente diciendo que donde hay una necesidad no necesariamente hay un derecho tenemos a ¿quién había sido Rosati o Lorenzetti que dijo esto? este fue Rosati Rosati es maravilloso esta es la corte que tenemos muchachos y si no le gusta hagan una una revolución o este modifiquen la constitución maravilloso Enrique agradecemos mucho mucho perfecto yo a ustedes y te quería decir que yo realmente también estoy te admiro mucho me encanta lo que haces y nos conocemos por algo que es fundamental creer realmente en que cada ser humano vale la solidaridad vale la mano y significa avanzar hacia una sociedad más justa y en eso siempre nos vamos a encontrar un abrazo muy grande a Adrián y a todos tus compañeros a Susana a Rojas bueno eso te quiero mucho Enrique te quiero mucho es mutuo querido compañero juez ex juez no importa abrazo grande compañero querido Enrique Arias Guiber muchas gracias por haber permitido que te entrevistáramos